Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, os estoy con vosotros En el video de hoy, aparte de los bugs de War Thunder, vamos a hablar de una cosilla Del top tier, el top tier que tenemos contra el top tier que, que bueno, que me gustaría enseñar Antes de todo, suscribíos al canal, a la campanita, así os enteraréis de los últimos videos, de los directos Bueno, os enteraréis si el youtube es tan amable, que a veces no es el caso Empezando con el top tier que me gustaría enseñar, me gustaría enseñar unas batallas épicas Tiros recibiendo tiros, aguantando tiros, matando a uno, matando a otro Y luego, pues os enseñaré el top tier que tenemos Ya sabéis, donde más camperos hay, es aquí, en el nivel máximo, en 10.0 Leclerc es 10.0 y se enfrenta con vehículos así, de su nivel A ver, a ver si puedo flanquear aquí sin que me vean 19 segundos, y ahora Uy, no, 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 ahí hay más de uno, ahí no me quiero ir Ah, bueno, todo un tiro, no sé dónde me han dado, pero Vamos a ver si Si puedo Esconderme un poco, 23 segundos Debería A ver, Leclerc debería aguantar Algún que otro tiro Chasis, no, pero A ver Me han dado todas las tracks Bueno Solo me están viendo las orugas, yo creo que nada más no me van a hacer Vale, un tiro más que me estoy llevando No pasa nada Puntos que me llevo Vale Ahí está, ahí está Voy a levantar un poco de polvo, molestar Vamos a esperar que dispare Ahí dispara La torreta Vamos a asomarnos ¿Dónde estás? Bien Yo creo que lo hemos utilizado Destruido Estupendo Todavía falta el segundo Uh, creo que me dispara Muerto Sería Hit The Fest ¿Alguien más? Esto Esto es lo que me gustaría enseñar Aguantando tiros Matar Pero Por desgracia no siempre es así Me han dejado la Torreta Vamos Machacada Creo que me he llevado 5 o 6 tiros en la torreta Y aguanta Aguanta la torreta Leclerc Si está Con el chasis escondido Es Casi Un Leopard 2 a 5 Leopard 2 a 5 Creo que aguantaría un poco más Por las placas Una vez le quitas las placas Ya no Ya no es tanto Pero Leclerc puede aguantar más Me parece que hay otro Me parece que hay otro No sé si estoy aquí Imaginándome cosas Pero no me gustaría asomarme Y que me dejen Que me pillen Como los pantalones bajados ¿No? Como quien dice A ver Vamos a Quiero y no quiero Quiero y no quiero No sé si ir o no ir Uy ahí estás Vamos a escondernos aquí En esta cuneta Bueno cuneta no Carretera más bien Pero tiene forma cuneta A ver si te veo A ver si te veo Algo Algo ahí Uh Otro Abrams A ver si no se mueve Ah Ricochet No lo estoy viendo Estoy disparando así un poco A voleo A ver si le acierto Recarga cada 15 segundos Cada 15 Cada 5 segundos Recarga Leclerc Así que podemos Podemos Derrochar munición Este Abrams Creo que debería disparar Un poco más abajo Ahí va Hay otro Hay otro Me acabo de disparar algo ahí Más a la izquierda Bien Está en llamas Está en móvil No No pasa nada A ver si veo al segundo Ahí estás El chantauro japonés Y el Abrams A ver si te veo No Eso no es Estaría más de la derecha Abrams Abrams Al final te encontraré Uff Eso ha dolido Creo que me Bueno Eso le ha dolido más En todo el cuello Creo que necesitaría reparar Algo está en negro Sí, 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 sí Una sección del motor Está negra Hay que reparar Y partidos así Están genial Eso que te disparan Te hacen daño Devuelves el fuego Haces más daño Creo que Si se hubiesen descubierto Me destrozan O si ese Abrams Tuviese un poco más De suerte Un poco mejor puntería Me da un No sé En la sección frontal Del tanque Quizá Me deja inmóvil Sin artiero Me remata Pero bueno No sé Está Esto está Está entretenido Estas partidas Me gustan 23 segundos No Hay que volver Hay alguien ahí Pero por desgracia El top tier No es así El top tier Es Quedarse en un sitio Defensivo Porque Bueno Mejor Mejor no lo digo Mejor lo hago Si no te quedas Defensivo en un sitio Te va a pasar Lo siguiente Lo que me pasará De aquí Un poquito Su equipo Está casi todos muertos ¿Qué nos esperamos? ¿Algún antiaéreo Triste En su respawn? No sé Y bueno Me han disparado del... no sé de dónde no tengo ni idea Abrams claro, de su spawn en la colina y no ha muerto ni una vez ha matado a tres y está ahí ¿sabes qué? me ha ganado me ha ganado porque ha jugado sus cartas mejor, se ha quedado quieto y bueno, ha podido ir conmigo a ver Fulda hola, hola type que buen tiro a ver si te puedo hacer uy sí, uy sí te puedo hacer le acabo de hacer lo mismo yo al type que me hizo la Abrams me quedo aquí defendiendo y tan tranquilo claro, con cañones así que disparan a tres kilómetros se aciertan porque no hay caída la munición viaja casi dos kilómetros por segundo no, no vas a conseguirlo puedes ir entre las calles puedes intentar rodear pero lo más efectivo aunque lo más rastrero por decirlo así es quedarse aquí mira, ahí tenemos un Leo un 2 a 4 parece no, esto está mal medido ahora wow me ha metido una buena collina pero bueno no pasa nada ya hemos reparado por suerte no se ha muerto nadie seguimos observando ahí hay un Leopard que lo estoy viendo a ver si alguien más no podemos asomarnos bien se queda quieto muerto ahí hay otro King Tiger de verdad ¿por qué? otro tiro que me llevo pero no pasa nada otro tiro para el King Tiger y muerto algo más me estaba disparando pero no sé qué exactamente 29 segundos de reparación habrá que esperar no ¿qué está roto? creo que está roto la ametralladora a ver si vemos quién es el agresor ahí estás eso ha dolido eso ha dolido mucho vale ahora sí ahora podemos reparar ves que me parece muy frustrante que que sea así pero pero es así el top tier es esto tantas horas de grind para para campear porque si no campeas te campean a ti como en el caso del Abrams un poco frustrante debería no sé qué no sé qué hacer con el top tier yo creo que creo que diferentes objetivos estarían mejor pero casi solo soy un jugador toma para ti también 6 vamos 6 un avión espero espero que no sea un vengador debería esconderme aquí entre los árboles a ver si no me ve no me gustaría morir ahora ¿qué? ¿se ve alguien o no? están tomándonos un punto ¿qué haremos? y sí de vuelta al mismo sitio a ver si a ver si hola uff 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 ese tiro en la matrícula bueno el guardabarros matrícula no llevan los tanques ¿no? o si llevan sniper 7 tiros digo 7 tiros 7 muertos dentro de los mismos 10 metros cuadrados porque el juego me lo permite porque si no a ver si te da cierto no no te voy a saltar en la vida ¿no? yo diría que no uuuh que cinemático todo pues nada están casi casi terminados los enemigos queda muy poco para que ganemos vamos a esperar y nada esto será todo por hoy tercera posición por no movernos de esos 10 metros cuadrados espero que os haya gustado si tenéis algo que decir sobre el top tier estaré leyendo los comentarios y nada nos vemos en el próximo vídeo chao chao ché no 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 CC por Antarctica Films Argentina